Para mí ayer Cristina hizo su lanzamiento como candidata para el 2027. Por eso insisto con que nuestra obligación no es elegir buenos candidatos, sino buenos gobernantes. La Argentina, nosotros tenemos una obligación moral con la gente, que es ganar la elección del 27, por haber gobernado bien. Para eso no hay que mentir en la campaña, no hay que decir que vamos a solucionar todos los problemas. Y aquellos que ponemos y elegimos como prioridad, solucionamos.